¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix y seguimos con más información sobre esta temporada 1 de este año 8, cosa que ya ayer en el canal vimos el nombre de esta nueva temporada esta primera temporada de este año 8, como ya sabéis, llamada Commanding Force y que por cierto la traducción realmente, wow, creo que la vimos ayer, no me acuerdo de la traducción básicamente pero amigos amigas, lo importante es esto, lo importante es lo que ha puesto el señor Ubisoft en Twitter, Remusix, la cuenta oficial diciendo que básicamente, estimados jugadores de consola, estamos trabajando en algo grande para ustedes sintonice la revelación completa en vivo el sábado 18 de febrero para obtener más información sobre esta actualización tan esperada bueno, esto es un espectáculo, esto obviamente viene, bueno, no sé si vendrán, bueno, sí, sí, obviamente viene para esta primera temporada de este año 8 porque en este caso lo hacen presentando esto con este pequeño vídeo hostias, que ahora me estoy dando cuenta, literalmente lo spoilean absolutamente todo quiero decir, ya se sabe lo que es bueno, ahora lo comentamos, lo importante es que viene para la temporada 1 de este año 8, ¿vale? es algo grande para consola, ya han dicho y obviamente con este vídeo ya sabemos lo que es yo la verdad, sinceramente me pensaba que no lo iban a dejar claro para darle un poco de hype pero obviamente esto, bueno, el símbolo de un ratón tal, estamos de acuerdo de que esto obviamente se refiere a la gente que juega con teclado y ratón en consola, ¿verdad? bueno, sería una completa bomba, quiero decir, a mí esto me encanta esto me encanta que llegue a R6 después de un montón de tiempo pues pidiendo a la gente de consola de que por favor esto se solucione porque a día de hoy yo creo que jugadores de consola jugando en Rainbow Six hay más gente con teclado y ratón que propios jugadores jugando con mando estoy completamente seguro es una putísima locura, de verdad no sé, os sorprendería la cantidad de gente a día de hoy jugando con teclado y ratón en consolas estamos hablando tanto de Xbox como en Play es que yo estoy completamente seguro de que hay más gente con teclado y ratón jugando a día de hoy en consolas que gente con mando, os lo prometo esto es completamente cierto a lo mejor me estoy fumando un porro pero estoy completamente seguro de que esto es así no me va a sonar absolutamente nada simplemente intuyo que esto sea así porque es una puta locura la cantidad de gente que hay con teclado y ratón jugando en consolas, de verdad en Xbox son como 90% de teclado por eso os digo por cierto, estoy en directo ahora mismo en Twitch que cuando estéis viendo este vídeo seguiré en directo reaccionando a Elevate versus SSG Space que por cierto Elevate juega mañana contra G2 por eso contra G2 no, perdón contra Koi a las 4 de la tarde que estaremos en directo en mi canal de Twitch en mi canal de YouTube retransmitiendo el partido viendo el partido y reaccionando al partido así que obviamente quiero ver el partido de Elevate para saber con quién nos enfrentamos y obviamente para ver si pierden o no porque si pierden pues muchísimo mejor para nosotros y nada, a ver para cerrar un poco esto como digo viene para esta temporada 1 de este año 8 ya era hora lo llevamos pidiendo años sinceramente y parece que va a llegar parece que ahora sí que sí adiós jugadores de teclado y ratón en consola título del vídeo increíble no, perdón es cierto al final ya sabéis como es Ubisoft con R6 ha pasado con el tema de las skins de los drones ha pasado con bugs ha pasado con operadores ha pasado con todo en general gente pidiendo algo años comunidades enteras pidiendo algo años hasta que años después pues acaban haciendo caso a la gente y efectivamente parece ser que para esta temporada 1 de este año 8 se viene un cambio completamente radical para los jugadores de consola adiós jugadores de teclado y ratón en consolas creo que esto va a cambiar por completo pues todo lo que hay en consolas y creo que obviamente ahora va a dar gusto de verdad jugar en consola y nada dejadme aquí abajo en los comentarios que pensáis que opináis al final hay mucha gente que me sigue de consolas que juega R6 en consolas y quiero saber vuestra opinión que pensáis que opináis al respecto de esto así que de momento a ver no tenemos mucha información con lo que viene para esta temporada 1 de este año 8 yo tampoco tengo nada de verdad si tuviese algo obviamente os diría que estoy bajo contrato y no puedo decir absolutamente nada pero a día de hoy no me han enseñado nada no he visto absolutamente nada pero lo que sí tengo que decir es que pues el día 18 de febrero pues en este caso tendremos la revelación de esta temporada tendremos la revelación probablemente del año entero así que se viene un directo bastante bastante completito yo simplemente os digo que estéis atentos al canal que dejéis un like a este vídeo que os suscribáis al canal para estaros atentos de todo lo nuevo que se viene a R6 para esta nueva temporada y para este nuevo año que la verdad que pinta bastante bastante bien hay gente que está bastante bastante hypeada con este año 8 yo de momento no he visto nada si veo algo antes obviamente no os lo podré decir pero de momento no me quiero hacer ilusiones hasta que no vea absolutamente nada yo simplemente os digo que esto es un cambio brutal que se viene para la temporada 1 ellos mismos ya lo han confirmado así que oye mejor que mejor un placer como siempre y nos vemos en la próxima chao chao adiós adiós y